Gran tronido boxístico se espera para este 24 de junio en el Centro de Espectáculos y Artes de Baja California, el SEART, en la Ciudad de Mexicali, donde David Elmodoque Flores enfrentará a Cosme Rivera Figueroa en pelea estelar a peso superpluma por el campeonato de la American Boxing Federation en 8 rounds. En otro combate, en peso medio a 6 rounds, Jesús El Chihuadame contra Beverly García. Arturo Elobito Torres, quien quiere escalar peldaños en el boxeo profesional, nos dijo que este es un compromiso importante. Enfrentará a 8 rounds en peso pluma a Kevin Betancur Barrera. Sí, iba a estar más buena la otra, creo que con este cambio que hubo, pues a mí no me afectó, creo que la preparación ya estaba hecha y pues un muchacho muy valiente, espero y de su mejor parte arriba el ring para que sea una gran pelea para la gente. Oye, Lobo, en caso de que salgas ganador, ¿qué te gustaría? ¿Buscar qué? En caso de que salga ganador, creo que en ese caso que llegue a salir ganador, ya tengo el siguiente paso visto, lo que fue hace, ¿qué puede ser? Hace unos 30, 40 minutos recibió una llamada y me están ofreciendo un tiro afuera, un tiro afuera que creo que va a ser muy nombrado aquí en México. Creo que sería una buena oportunidad que nos estés saliendo afuera y pues como todo, ir a echar chingazos afuera para, para primeramente, digamos, traer una victoria. Es un tiro, un tiro afuera y pues saliendo ganador, ojalá, ojalá nos brinden en la pelea hasta afuera y pues traerle la victoria a toda esta gente mexicana. Nos sentimos en excelentes condiciones, sentimos que estamos en nuestro mejor momento y vamos por esa victoria. Oye, eres campeón de la costa del Pacífico o regional? Regional. Oh, pues eso te compromete más, ¿no? Sí, claro que sí, pues, soy campeón regional y pues esperamos mantenernos así y vamos por otro cinto, por el próximo cinto. ¿Te gustaría ir por el cinto nacional? Claro que sí, pues me gustaría pelear por el cinto nacional, estamos esperando que nos den la oportunidad. ¿Te sientes capaz? Sí, claro que sí, pues, traemos un buen entrenador y buena preparación. En más peleas de esta función de Cacharilla Promotions a iniciar a las 6 de la tarde, el próximo sábado 24 en el SEAR, Andrés Maravilla Tapia reaparece para enfrentar a Jesús Armando Beltrán en peso ligero a 6 rounds. En peso semi-pesado a 4 rounds, Fernando Luna irá contra Pablo Romero Valenzuela. En welter a 4 rounds, Jonathan Bazuca Beltrán contra Brian López. Mientras que en peso superpluma a 4 latigazos, Jair, el Bam Bam Ramírez enfrentará a Giovanni Ruiz. Y en ligero a 4 rounds, Mario González Domínguez ante Francisco Patrón. Además, habrá 7 peleas más en una cartelera muy redonda que va a montar el próximo fin de semana Cacharilla Promotions. Informa para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Mildoso Lavaldez.